Los invitamos a probar nuestra costilla miel barbecue, pero empecemos desde cero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adolfo Caballé y con San Jorge creemos que siempre es bueno probar algo diferente. Por eso, el día de hoy vamos a hacer unas costillitas miel barbecue muy a nuestro estilo. Tenemos una costilla de cerdo previamente ahumada, vamos a utilizar ralladura de limón, zumo de naranja, de aromáticas, esta vez vamos a utilizar hierbabuena y tallos de cilantro, piña, que está súper dulce, le va a dar un toque de caramelizado a nuestro plato, miel y también vamos a utilizar una pasta de arroz. Y ahora sí, nos vamos a cocinar. Bueno, ya como hemos visto, sellamos la carne, vamos a empezar a sellar la piña. Agregamos las aromáticas, la ralladura de limón, el zumo de naranja y ahora vamos a agregar nuestra salsa barbecue, un toque de soya y la miel. Y lo que hacemos es empezar a incorporar todos los sabores, la idea es dejar unos 10 minutos a fuego muy bajo para que se reduzca. Ya estamos acá, tenemos nuestra costilla de cerdo totalmente caramelizada con nuestra barbecue San Jorge y estas piñas que están asadas. Y por acá ya tenemos nuestra pasta de arroz, vamos a poner de base toda la pasta que uno quiera por acá, esta es la parte que le va a dar como crocancia a nuestro plato. Vamos a colocar nuestra costilla de cerdo, vamos a agregarle nuestras piñas asadas. Vamos a decorar con un poco de hierbabuena picada y si tenemos por ahí también unos germinados y la mejor parte de cocinar es probar. ¡Probar!